A cuatro años de que alrededor de 400 pobladores de San Juan Copala fueran desplazados, este martes un grupo de triquis cerraron los accesos a Palacio de Gobierno para exigir las condiciones necesarias a su retorno seguro. En entrevista con la dirigente de este grupo, Reina Martínez Flores, aseguró que a pesar de que instancias internacionales han exigido dichas condiciones, el gobierno del estado no ha podido dar solución, además de que no les ha entregado el predio que prometió. Señaló que hay un desinterés por parte de las autoridades gubernamentales, por lo cual exhortó que cuanto antes se le dé una solución a este conflicto. Hay como tres, cuatro grupos supuestamente, pero pues la gente es la misma, la gente es de Copala, la gente es nuestra, son nuestros hermanos, nuestras hermanas, todos queremos lo mismo, nada más lo que les hace pensar es que a lo mejor allá van a regresar más pronto o allá les va a tocar una vivienda más digno, grande, un edificio, entonces así los traen engañados, pero nosotros los que entendemos sabemos que eso no es real, entonces no hay otra cosa más digno que regresarnos a nuestro pueblo. Con imágenes de Citlal y Aragón informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.